¿Cómo estás? Neisy, ¿cómo estás? Escuchar a Neisy. Neisy, bienvenida. Felicidades, Neisy. Bueno, una nueva medalla para tu historial. Toda la gente que se movilizó, la gente en el país pendiente, esto lo lograste tú y creo que eso es más importante que cualquier otra medalla. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, agradecida con Dios, feliz por la medalla, realmente muy contenta. No por el resultado, porque habíamos entrenado muy duro para esto, pero creo que a veces Dios nuevamente me ha sacudido y me ha dicho que todavía no es el momento de dejar mis botas sobre la plataforma. Me había propuesto una marca, pero no se dieron las cosas. Creo que este camino aún continúa. No sé, ver a todo mi pueblo ecuatoriano aquí apoyándome, eso me llena de mucho orgullo y es algo de lo que me llevó. Mi proceso fue muy difícil. Tuve un año de muchas lesiones en mi cuerpo, se me fue muy difícil clasificar y es una de las cosas que agradezco, porque estar aquí pisando esta plataforma en París, ya haber llegado hasta aquí, pues ya para mí no me importaba realmente la medalla o volver a subirme al podio, sino llegar hasta aquí y llegar bien. Estaba bien, pero las cosas a veces no salen como uno quiere. ¿Entra en la historia primera mujer ecuatriana en ganar dos medallas olímpicas? Sí, realmente agradecida con eso. Como lo dije, a veces uno tiene unos planes, pero Dios tiene otros muy diferentes para una. Y no sé, creo que hoy me siento agradecida con las personas que estuvieron conmigo en mi proceso, a la empresa privada, porque gracias a ellos pude clasificar a mi equipo multidisciplinario con el cual estuve haciendo esta clasificación, a las personas que estuvieron conmigo desde cerca, a mi hermana, porque Paola fue la que no me dejó caer, fue la que dejó que tire la toalla hace unos meses atrás. Y saber que ella también es medallista olímpica, ha podido cumplir sus sueños. Por eso me inspira. Creo que somos muy afortunados en tener esta familia de pesistas. Somos cuatro hermanas que hacemos el levantamiento de pesas. Hoy pude vivir mis terceros Juegos Olímpicos y segundo Juegos Olímpicos de Paola. Compartir con ella esta plataforma, estas experiencias, es algo único. Y es con lo que me voy, con lo que me queda. Cuéntenos. Sí, sin embargo, es otra categoría. Un proceso corto. Tres años en donde tuviste que cambiar de 76 a 81. De pronto algunas personas no saben, pero hoy ese bronce tiene un gran sabor. Sí, la verdad es que sí, fue muy complicado. Pensábamos que iba a ser fácil subir de categoría, alzar más peso, pero no fue así. El 2023 fue, creo, mi año de prueba. Tuve múltiples lesiones. Me lesioné el hombro, tuve una ruptura del tendón que une el bíceps de un 76%. Era para operación, lo cual decidí no hacerlo porque quería clasificar, quería dar lo mejor de mí. Luego de eso tuve una lesión en mi espalda, después en mi muñeca. Todo el año fue realmente muy duro, muy complicado. Terminé en noviembre, después del campeonato del mundo con el líquido de mis dos rodillas regado. Traté de recuperarme. Después de eso se me volvió a regar para la última competencia clasificatoria el 2023. Decidí darle una pausa a mi cuerpo. En enero llega Alexis y empezamos nuestra recuperación. Realmente hicimos algo sorprendente porque muy pocos creían que yo podía clasificar y hoy estoy aquí. Logré clasificar hace dos meses. Entonces realmente el tiempo ha sido corto para mí, ha sido bastante corto. Hemos hecho historia creo en el país. Seguimos demostrando que las mujeres del país, del Ecuador, somos muy fuertes, somos valientes y que todo sueño que tengamos lo podemos hacer realidad. Neisy, ¿qué le dijo Daniel Pintao cuando charló con usted primero y segundo? Cuéntenos sobre el desarrollo de las pruebas tanto en envión como en arranque. Bueno, para mí contar con compañeros así es algo magnífico. El compañerismo es algo que nunca se debe perder en el deporte porque es para eso. El deporte une, hace amistades y es algo que debe permanecer para siempre. Y que sea honesta, siempre que sea honesta va a ser lo más especial. Y Daniel me ha dicho sus palabras ahora, me las dijo el día que yo lo felicité y él está muy orgulloso. Como yo le dije, yo también me siento orgullosa de él porque lo que él ha hecho también ha sido historia. Los ecuatorianos nacimos para soñar y para hacer nuestro sueño realidad. ¿Y cómo desarrolló la competencia? Cuéntenos. Desarrolló la competencia, como lo dije, nos habíamos preparado muy duro para esto. Nos falló tal vez los nervios, tal vez, no sé, ver a todo mi pueblo ecuatoriano aquí apoyándome. Los podía escuchar en cada intento que hacía. Entonces también fue como esa presión extra. Venía decidida a disfrutarme esta competencia, pase lo que pase, pero creo que eso se convirtió en algo más fuerte. Traté de pelear mi medalla de oro a toda costa. No se pudo y nada. Yo creo que nos quedamos con esa experiencia de saber que podemos dar más y saber que todavía no terminamos. Esa gran cantidad de ecuatorianos. ¿Es la primera vez que compites así internacionalmente con tantos ecuatorianos? No, la verdad, a ver, en Río creo que había algo parecido, en Río. Y claro, ahora era mucho más diferente porque en Río nadie sabía quién era Neisida Gómez. Ahora todo el mundo sabe quién es Neisida Gómez. Escuchar a todas esas personas gritando mi nombre, no sé, sí fue algo sorprendente. Después de Tokio, cuando no hubo nadie, ahora sentir toda esta gente fue algo bastante enorme. Y se quedaron hasta el final. ¿Puedes decirnos qué pasó y cómo te sientes ahora para que la gente esté más tranquila? Bien, me estaba mareando ya en el calentamiento. Desde 125 empecé a marearme y bueno, salí al tercer intento. Traté de darlo todo, clinié, pero al momento de empujar me mareé y me caí, pero todo bien, la verdad es que no fue nada grave. No, iba a decir, medalla de bronce y tuviste, ay, perdóname, la fiesta más grande. Se quedaron fotos, selfies y demás. ¿Qué sientes de ver cómo te reciben así? Yo he cubierto múltiples deportes, atletas latinoamericanos, no me había tocado ver una fiesta así tan grande por un atleta en estos olímpicos. No, me siento muy feliz. La verdad es que es algo único. Como lo dije, saber que mi pueblo ecuatoriano está apoyándonos. No lo sé, es algo único, ¿entiendes? Porque como deportistas siempre tratamos de darlo todo y saber que la gente está apoyándonos a pesar de todo. Para mí, no lo sé, es algo único. Neisy, se viene el look Neisy en Ecuador. Siempre impone moda. Ah, bueno. El lineado, el pelo. Y de hecho, había gente acá. Sí, yo pude ver algunos acá. Bueno, es algo que creo me caracteriza sentirme bien, bonita, fuerte en la competencia, en la plataforma. Es algo que siempre trato de hacer. Y bueno, me alegra que a pesar de esto, pues la gente también lo haga. Su mensaje a Ecuador, Neisy. Muchas gracias, Ecuador. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus palabras de motivación, de aliento. Y nada, pues yo creo que nuevamente hemos hecho historia y eso es lo que vale. Nos regalas una foto. Mira, te conseguimos una bandera.